Ya estamos en la hora de jugar ¡Feliz cumpleaños, vecinos! Esta canción para todos ustedes con bastante amor ¡Delicado! Ya se escoman a gozar contigo, mamua ¡Safira! ¡Sí! ¡Sual, chual, chual! ¡Alberto, profesores! ¡Alberto, profesores! ¡Alberto, profesores! ¡Y una huestecita! ¿Por qué te perdiste, cariño? Sabiendo que morí a pedir ¿Por qué me abandonaste hoy? Y todo mi cariño de ti Ahora te encuentras lejos Que yo voy a ir sufriendo Mi corazón sangrando Luchas para olvidarte Aunque ha pasado el tiempo Solo que te estás tiempo Pero sé que algún día Yo no me olvidaré Para la gente que está de cumpleaños Julio César ¡Que vengas! ¡Provecho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chamo! Para la gente de Barbaga ¡Feliz producciones! ¡Ahora te encuentras lejos! ¡Y una huestecita! ¡Y una huestecita! ¡Y una huestecita! ¡Que vengas! ¡Dónde está la gente mancherera! ¡Ahora te encuentras en mis producciones! ¡Achichato que juraste a Maribel! ¡Dicen Aleluyes! ¡Nunca imaginaría que me salva sin ti! ¡Ahora sobre el sol! ¡Si yo te daba todo mi amor muy sincero! ¡Has el último centímetro de verdad! ¿Por qué te marchas en mi cariño hoy? Yo siento que moriría por el ir ¿Por qué me faltan más de amor? Si todo es mi cariño de ti Márate en cuentas lejos Y yo moriré sufriendo Mi corazón sagrando Lucha por olvidar iré Aunque ha pasado el tiempo Solo te desastengo Pero sé que algún día Yo lograré olvidar iré ¡Familia que van a rocas! Si no se vieron ¿Dónde están las soleras y los soleros? Márate en cuentas lejos Y yo moriré sufriendo Mi corazón sagrando Lucha por olvidar iré Aunque ha pasado el tiempo Solo te desastengo Pero sé que algún día Yo lograré olvidar iré Los que nunca se van a casar Ya te olvidé Ahora sí Te olvidé Ya te saqué de mi mente y mi corazón Yo no te quiero Ya no Ya pa' qué Ya pa' qué Y ahora estoy feliz Con un nuevo amor De los bolitos Salud y hermano La casa de los grandes éxitos Para ti baby Xavier Estudio Amar Producciones Alberto Verganejo Los cantamos a uno Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te saqué De mis pensamientos Ya te olvidé 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 De mis pensamientos No te olvidé Son los refuezos A bailar Allá es perdido Cebichería Mi cosita Raúl Valencia Novedades Charitex Báilalo El sol no ha quedado De un marzo cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia El sol no ha quedado De un marzo cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Que te saqué de mi corazón Maldita Ahora yo no estoy sufriendo Yo no te quiero Baby Ya te olvidé Porque ahora tengo otro amor que me hace feliz Para ti mi que te amamos Con cariño Siente nuestro corazón Quédate a la chava Ya no chava Cantamos, cantamos Ya me olvidé Ya te saqué De mis pensamientos Ya pasaste Alegreo Te uniste desamor Salud Porque a mi pobre corazón Te ha llegado Tu gran amor Y ahora en tu sueño Como es cariño Como día Sobre Por mí Ahora mis amigos Estructuras metálicas Papabagua Capital Lo máximo Que rico Así lo vas a babuá Tan solo ha quedado Tomar su cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Tan solo ha quedado Tomar su cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Por siempre Merecible Díselo 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 El de la pluma Dorada Dame gozar contigo Gente bonita Tu Para bailar Tu Para bailar Tu Y yo Pero tu Y yo Echala que este El y dos Quiere ¿Qué cosa quiere? Yo tengo lo que quiere Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Y ahora A mover ese golpecito Yo sé que sí